Yo fui hecho soldado de esta causa Yo soldado en la tierra no nací Pero los golpes, menosprecios y traiciones Me han formado en esta lucha hasta aquí Pero los golpes, menosprecios y traiciones Me han formado en esta lucha hasta aquí Yo he puesto mi mano en el arado Nunca, nunca he pensado regresar Pues mis ojos están puestos en los cielos De donde Cristo a la tierra volverá Pues mis ojos están puestos en los cielos De donde Cristo a la tierra volverá ¡Aleluya! ¡Levante sus manos y alabe! ¡Gloria a su nombre por siempre! ¡Él es el invicto capitán! Esta guerra la dirige el Dios del Cielo Jesucristo el invicto capitán Nunca, nunca ha perdido una batalla Y esta lucha también la ganará Nunca, nunca, nunca ha perdido una batalla Y esta lucha también la ganará Y esta lucha también la ganará Yo he puesto mi mano en el arado Nunca, nunca, nunca he pensado regresar Pues mis ojos están puestos en los cielos Desde donde Cristo a la tierra volverá Pues mis ojos están puestos en los cielos Desde donde Cristo a la tierra volverá Un día en el cielo se oirá la bienvenida Cuando Cristo a lo suyo les dirá Vení benditos al reino preparado Para vosotros por toda la eternidad Vení benditos al reino preparado Para vosotros por toda la eternidad No he puesto mi mano y me he darado Nunca, nunca he pensado regresar Pues mis ojos están puestos en los cielos De donde Cristo a la tierra volverá Pues mis ojos están puestos en los cielos De donde Cristo a la tierra volverá ¡Aleluya! ¡Levante esas manos y alabe! ¡Qué bueno es Dios! ¡A su nombre la gloria! Allá en el cielo las batallas se terminan Toda lágrima allí se empujará Al Dios y Padre veremos cara a cara Mi ser eterno al Creador adorará Al Dios y Padre veremos cara a cara Mi ser eterno al Creador adorará Yo he puesto mi mano en el arado Nunca, nunca, nunca he pensado regresar No en mis ojos están puestos en los cielos De donde Cristo a la tierra volverá No en mis ojos están puestos en los cielos De donde Cristo a la tierra volverá Esta guerra la dirige el Dios del cielo ¡Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, el invicto capitán! Nunca, nunca ha perdido una batalla Y esta lucha también la ganará Nunca, nunca ha perdido una batalla Y esta lucha también la ganará Yo he puesto mi mano en el arado Nunca, nunca, nunca he pensado regresar O en mis ojos están puestos en los cielos De donde Cristo a la tierra volverá O en mis ojos están puestos en los cielos De donde Cristo a la tierra volverá ¡Aleluya! ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bueno es el Señor! 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 Gracias.